Muy buenas tardes. ¿Cómo me fastidia este buenismo que tiene la izquierda? Alabando. Oh, mira, mira el ejército español. Mira, mira, mira cómo atienden a los inviterantes. Mira cómo les rescatan. No, no, no. A ver, no nos equivoquemos. Que el ejército español no está para poner tiritas. Que no está para ser una ONG. Que no es la Cruz Roja, señores. El ejército está para defender las fronteras de España. Y para salvaguardarlas. Y para evitar precisamente esto. Invasión. ¿Por qué esto ha sido una invasión? Alguien puede decir. Eran niños y mujeres, por Dios. No me sé usted. No me sé usted radical. Claro. Por eso empieza, señores. Y aparte de todo. ¿Qué pasa? Que ha asaltado por voluntad propia. De repente es que se quieren ir marrosos, ¿no? No, no, no. Esto lo ha mandado el rey. El rey marroquí, hombre. A ver si nos enteramos. Que lo que pretende es quedarse con Ceuta. Quedarse con Melilla. Quedarse con Canarias. Y luego hacer la reconquista de la Al-Ándalus. A ver si nos vamos enterando. Que ya está bien de tanto buenismo. Que nada. Sigamos así o no. Sigamos ustedes con esta política. Que nada. Pues acabaremos eso. Acabaremos en lo de siempre. En que al final. Pues nos tendrá que, yo que sé. Nos tendrá que venir a rescataros las fuerzas. La comunidad internacional. Porque como somos tan patanes. Vemos que el ejército español está eso. Para ser una ONG. No. Están ustedes muy, pero que muy equivocados. Señores de la izquierda. Política y mediática. En fin. Muy buenas tardes. Y que tengan ustedes un sol y jueves. Gracias. Gracias. Gracias.